¿Qué tal mi gente? Interesante artículo de Ego La Razón en el cual pues un preso de Cosamuy, de la misma cárcel en la que va a estar o está ya, aunque bueno, está un poco apartado, todavía está en la enfermería por seguridad y tal, pero bueno, en los próximos días va a entrar definitivamente en la cárcel, un preso que va a coincidir con él seguramente en el patio, en las comidas y tal. Pues bueno, habla de cómo es esa cárcel y de lo que va a sufrir Daniel Sancho dentro de ella, ¿vale? Así que bueno, vamos a comenzar a leer este artículo que insisto, está bastante interesante, ya nos había hecho un adelanto Frank Cuesta, Frank de la Jungla conocido y bueno, dio a entender que bueno, va a ser extorsionado, es hijo de famoso y al final va a tener que pagar un poco el estar vivo dentro de esa cárcel, ¿no? Es lamentable porque él habrá hecho lo que habrá hecho, pero bueno, para eso está la cárcel, para que tú vivas, o sea, para que tú estés en la cárcel, pero con unas condiciones lógicas y normales dentro de los derechos humanos, ¿no? Bueno, un preso de Cosamoy narra con crudeza lo que sufrirá Daniel Sancho en prisión. Este recluso ha puesto el foco de atención en las precarias condiciones de higiene y alimentación que padecen allí. El lugar donde dormirá Daniel es infrahumano. Me imagino que en condiciones de insalubridad, de higiene, de no estar limpio, de tener que ser uno mismo el que tenga que limpiarlo, eso sí tiene los productos adecuados y si te permiten tener ciertos productos, porque la alergia a lo mejor es un producto que a lo mejor no te dejan ni tener, que digamos que es el mejor desinfectante que pueda haber, ¿no? O sea, imaginarse, ¿no? Eso sin contar con lo duro, lo duro es lo que os he dicho al principio, con que no lo extorsionen, eso sería lo que peor llevaría, que imaginarse que, bueno, si lo extorsiona uno o dos, pues lo puede sobrellevar con el dinero que le van dando a la familia, pero si son 10 o 12, ¿de dónde van a sacar tanto dinero, no? Para al final mantenerse con vida a cambio de dinero, ¿no? Bueno, aunque poco a poco salen más informaciones sobre cómo es la vida en una cárcel en Tailandia, no podemos hacernos una idea acertada de cómo serán los días para Daniel Sancho, el asesinato y descuartizamiento de su pareja. Edwin Arrieta le ha dejado un horizonte judicial muy oscuro, donde se pide incluso la pena de muerte para él, hasta que se decida sobre su futuro. Está cumpliendo prisión provisional en la cárcel de Cosa Mui, donde ha estado aislado del resto de reclusos por cuestiones sanitarias, pues hay que cumplir con el protocolo contra el coronavirus, ¿vale? Hasta aquí todo bien, todos lo sabíamos, pero ya ha salido de esta burbuja que le mantenía en el limbo, pues ha comenzado a dar sus primeros pasos para conocer cómo será su vida en la celda que ya le están esperando, en la que estarán unas decenas, con decenas de presos y en pésimas condiciones de higiene y alimentación. Como sabéis, las cárceles españolas, según en qué caso, son de una, de dos y no sé si de tres. Tampoco estoy muy informado, pero bueno, por lo que vemos en algunas películas y tal, que me imagino que están, bueno, están cogidos más o menos de la realidad, entre uno y dos presos suelen haber por cada celda, ¿no? Con lo cual entiendo que haya decenas, pues bueno, no es lo lógico, ¿no? Bueno, una circunstancia de sobras comentadas por muchos, pero quizá ningún testimonio puede ser más esclareceror que aquel realizado por un amigo reo de la misma cárcel, unas duras declaraciones que ha recogido en exclusiva el programa Antena 3 y ahora son soles que deja constancia de lo precaria que será la vida para Daniel Sancho en los próximos meses. Vaya, y ahora son soles, lo está haciendo este verano con este tema, creo que está siendo el que mejores exclusivas está teniendo, junto con Boca de Todos, con Nacho Abad, muy por delante, por supuesto, de Así es la Vida y del programa de verano. Bueno, el programa de Sonso Lejonega ha pedido contactar con una persona que cumplió condena en la prisión de Cosas Muy, acusado de homicidio, esta persona que ha preferido mantener el anonimato en todo momento, ha detallado cómo era su rutina entre rejas y también qué aspectos se le hacían especialmente duros en su obligada estancia y es que la vida en la cárcel tailandesa está muy organizada y cada error puede costarte la vida. Es decir que, como hemos visto en muchas películas, ¿no? Tienes que saber moverte para que estás respaldado, ¿no? Saber con quién desde el principio te une, no te une, en fin. Hay que saber moverse en una cárcel, ¿no? Siempre se ha dicho en cárceles españolas, imaginarse en cárceles donde hay menos vigilancia y menos protección. El día comienza a las 6 de la mañana cuando son despertados para ir a rezar con un monje tailandés. Después tienen un tiempo limitado para ir a baño y asearse antes de poner rumbo al desayuno. Pasos que son marcados por sirenas y alarmas. Quizás las más importantes son las que les anuncian que la comida está lista aunque no sienten especial ilusión por lo que se encontrarán. Es decir que, en fin, podríamos ver un menú bastante escuetito y bastante soso, me imagino, ¿no? En torno al mediodía son llamados para el almuerzo, su última comida del día. Pues a partir de ese momento tan solo pueden beber agua y hasta esto es peligroso, pues el vital líquido está en pésimas condiciones y descomponen el organismo sin piedad. Es decir que, imaginarse que para colmo el agua, si no está del todo potabilizada y está sucia, está infectada, para lo que es el organismo, bueno, que tú te pase eso una vez de vez en cuando, pues mira, el cuerpo se repone y tal, pero imaginarse en qué condiciones estar todos los días teniendo que beber un agua infectada, ¿no? La forma de dormir tampoco es hogareña. Se ha comentado que en la prisión se les entrega a los presos unas mantas las cuales utilizan a modo de colchón y almohada y es que no hay cama. Es decir que, como no hay cama, prefieren tener, en vez de taparse, tenerlas abajo para no dormir directamente en el suelo y tener algo más cómodo, ¿no? Y nos quedamos muchas veces cuando vamos... Lamentable, ¿no? Cuando vamos a un hotel y tienen un colchón un poco regular, ¿no? Imaginarse dormir en el suelo. Y es que no hay camas en el recinto penitenciario, pero no todos consiguen tal privilegio de tener camas, mantas, perdón, pues no hay para todos, por lo que los nuevos reclusos terminan durmiendo hacinados en las puertas de los baños donde el olor es aún más nauseabundo, pero el único espacio que los veteranos les dejan libre. Es decir que tampoco hay mucho espacio para los nuevos que entran. Aquello es una locura, hay muchísimas personas y el único hueco que queda libre es en los baños, que huele mal imaginarse. Si ya están sucias las cerdas, imaginarse los baños, ¿no? Que no los limpia nadie. No lo limpiarán ellos o no lo limpia nadie, me imagino, ¿no? O sea que aquí tenemos la imagen de uno de los que estuvo en prisión en Cosa Muí, uno de los reclusos. Y bueno, lamentable, ¿no? Lamentable al final las condiciones en las que están viviendo estas personas que independientemente de que hayan cometido un error en su vida de robar, de matar o de lo que sea, bueno, yo creo que hay que tener unas condiciones mínimas para esas personas, insisto, dentro de que están cumpliendo ya su condena, ¿no? Pero en unas condiciones mínimas de todo, ¿no? De salud, de higiene, de salud, de todo, ¿no? Mi gente, pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestros comentarios. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!